Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a una transmisión más de Gastronómica en línea. En esta ocasión tenemos una dinámica muy interesante, pero sobre todo tenemos una invitada muy especial. Nos acompaña Paola Salas. Muchas gracias, Paola, por estar con nosotros. Gracias, doctor, la invitación. No, hombre, ¿de qué? Paola es una alumna egresada del curso de nuestro programa de Cata de Vinos y me gustaría iniciar presentándola y que sea ella quien nos platique un poco sobre ella. Paola, cuéntanos rapidísimo, ¿cómo fue que te interesaste por el mundo del vino? ¿Cómo llegaste aquí? La verdad es que siempre se me hizo muy interesante, desde siempre se me hizo algo muy padre la cuestión de los vinos. Yo empecé como encargar de una tienda gourmet, que fue ahí donde tuve como más acercamiento con los vinos. Estaba yo encargada de la cava, organizaba las catas y pues empecé a aprender como por mi parte, preguntando y metiéndome a investigar yo sola. Y después pues tuve la oportunidad de empezar a trabajar con la bodega de vino y pues prácticamente fue así. Excelente. Me parece bien que tengas un perfil ya, digamos, no tan básico, sino que cuando nos conociste ya tenías cierto conocimiento. Pero entonces cuéntanos cuál fue la necesidad de buscar un curso en línea y sobre todo con nosotros. Pues bueno, sí fue un poquito también como que obviamente el trabajo me lo exigía, sin embargo tú sabes que nunca dejas de aprender del mundo del vino, ¿no? Pero yo doy capacitaciones a corporativos, a restaurantes, entonces el mismo trabajo me lo fue exigiendo, me fue exigiendo un poquito más de conocimientos y también pues por cuestión personal para nunca estar y además seguir aprendiendo de todo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y pues bueno, ¿cómo fue tu experiencia ahora que empezaste? ¿Cómo podrías resumir tu experiencia? La verdad es que muy padre. Yo nunca había tomado un curso en línea y gastronómica internacional pues los busqué, sin querer nos encontramos y ha sido una experiencia muy buena. He tenido muchísimo apoyo por parte tuya, esa que lo cual te agradezco muchísimo. Y pues la página está bien diseñada, la verdad es que todo el curso te lleva de la mano, muy bien explicado y la verdad es que sí, he aprendido muchísimo. Qué bueno. Y seguramente nuestros espectadores, la gente que nos está viendo, algunos de ellos están interesados, son amantes del vino, de pronto empiezan desde cero. ¿Cuál sería tu recomendación para este tipo de gente que empieza una formación profesional? Pues yo creo que como todo en la vida, la constancia creo que es bien importante. A mí me apasiona mi trabajo, la verdad es que amo mucho lo que hago, pero pues eso les recomendaría, ¿no? La constancia y apasionarse. Si les gusta esto, la verdad es que eso es un mundo maravilloso y pues entre otras recomendaciones, recomendaría muchísimo gastronómica internacional sin hacer tanto comercial. Bueno, no, la verdad es que es un mundo bien apasionante y como dice Paula, te envuelve sin querer, ya te encuentras buscando información, leyendo, profesionalizándote, ¿no? Bueno, la verdad es que vamos a empezar. Me gustaría describirles un poco lo que vamos a hacer. Yo le pedí a Paula que eligiera uno de sus vinos favoritos. También yo elegí uno de esos vinos que a mí siempre me sacan de apuros, un vino que quiero compartir con ustedes. Vamos a hacer una cata profesional. Les vamos a compartir algunos datos interesantes sobre el vino, sobre la bodega, sobre el proceso de elaboración. Ustedes también, por favor, háganos las preguntas que quieran. Vamos a contestarlas durante la transmisión y ojalá que podamos resolver todas sus dudas. Recuerden también que si quieren profesionalizarse, profesionalizar su pasión y conocer más sobre el mundo del vino, se inscriban a Gastronómica Internacional y aprovechen el cupón que tenemos para quienes estén viendo esta transmisión. Vayan a gastronomicainternacional.com slash catadevinos. Dejen sus datos para que uno de nuestros asesores los contacte, se comunique con ustedes. Cuando mencionen el código CLASE1808 van a obtener un 20% de descuento en cualquiera de nuestros programas. Esto es con una validez hasta el 1 de septiembre. Pues bueno, vamos a empezar. Como les comentaba, tenemos dos vinos. Voy a empezar, si me dejas Paula, con el vino aquí. Tenemos un vino español y les cuento un poco sobre este vino. La bodega se llama Aldonza, proviene de la denominación de origen La Mancha. El vino también tiene el mismo nombre, solamente lo identificamos con esta frase de selección, ¿no? El Donza Selección. Es una mezcla de Cabernet Sabiñón, Merlot, Tienesira y un poco de Tempranillo también. Y pues bueno, vamos a empezar. Voy a empezar a servir, si quieres. Como dato importante nada más, el nombre de la Aldonza lleva a este nombre porque es la novia del Quijote. Entonces, es un vino de La Mancha. Tenemos, también trae el Quijote, entonces, pues hace alusión a esta chica, a la novia del Quijote. Está súper interesante y para creer que la cultura del vino va más allá, incluso a la literatura, a la música. Todavía tenemos, bueno, muy interesante este dato. Si te parece, Paula, yo voy a empezar con la fase visual y después tú continúas con la fase olfativa y así vamos trabajando. Perfecto. Bueno, de entrada tenemos un vino claramente con un color muy intenso, rojo cereza, incluso el ribete ya muestra algo de evolución. Tenemos notas naranjas, algunas notas granates. Recuerden que el hacer una cata de vinos, una evaluación sensorial, no solamente se queda en describir, sino también un poco ya meternos sobre los datos que nos habla este vino de su elaboración, de la región, también de las variedades. En este caso, los colores nos hablan ya de un vino evolucionado. No sabemos ahorita la cosecha, ahorita lo corroboramos. Pero bueno, tenemos una capa de color alta. Nos habla también de una maceración, extracciones de color intensas. Es un vino limpio, es un vino brillante. Y tenemos aquí una característica muy interesante. La adherencia en copa, una viscosidad media alta. Y bueno, es un vino muy atractivo a la vista. ¿Qué te parece, Paula? Sí, yo, la verdad, por la cuestión de las piernas o esa viscosidad de la que hablas, yo diría 3 a 5 grados de alcohol. Ok. Y vamos a la nariz, ¿te parece? Claro, sí, adelante. Vamos a la parte olfativa. La verdad es que, pues es un vino, lo primero que me trae a mí es esta parte de la madera, que está bien presente. Tenemos un vino con roble francés y roble americano. Entonces, está muy presente la madera. Encuentro también la parte de la casa, esta parte animal. Y, pues, las especias. Las especias están bien presentes. La pimienta, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Posiblemente, muy posiblemente vamos a encontrar coco, vainilla, que es esta parte que da la barrica, ¿no? Excelente, sí. Yo concuerdo totalmente. Es un vino muy expresivo. Las notas que nos dice Paula, todas están presentes. Muy especiado, muchas notas de barrica. En este momento podríamos anticipar algo del periodo de crianza. Vamos a esperarnos un poco más, más adelante. Lo que dice Paula también es interesante sobre el perfil de casa. Tenemos notas de cuero, este tipo de perfiles es a los que se refiere. Nos habla también Paula de cierta presencia de aromas de barrica, de roble francés, de roble americano. Es común también que los enólogos, al momento de definir su proceso de elaboración, decidan que su vino pase primero primero por una crianza en roble francés y después en roble americano, ¿no? Ya dependiendo de las características y del enólogo totalmente. Bueno, vamos a probarlo ya. Mucha gente nos está diciendo ya pruébalo, por favor. Ok. Mientras lo pruebas, yo voy a leer algunas de sus preguntas. Muchas gracias, Alex García Uribe nos dice, nos felicita. Muchas gracias, Alex. A Paola sobre todo, te felicita. Muchas gracias. Rebeca Rivera Hurtado también nos agradece la enseñanza y nos felicita a ambos. Y tenemos ya una pregunta. Eulalia nos dice, ¿cómo identifico un buen vino en la tienda? Híjole, pues, es un poco complicado. Hay gente que incluso me va a tachar o me va a criticar, pero yo diría que uno de los indicadores sí es el precio. Obviamente no está ligado directamente con la calidad. Tú sabes, Paola, que hay algunos vinos. Esta relación precio-calidad no siempre es la mejor, pero sí es un indicador. Yo diría que si vamos a la Naquel y tenemos un vino que cuesta, no sé, 80 pesos, pues es nuestra responsabilidad esperar un vino de esa calidad. Si nosotros invertimos un poco más en nuestros vinos, ciertamente nos vamos a encontrar con vinos de mayor calidad. Exacto. Sin embargo, como dicen, no siempre el vino más caro es el mejor y al revés. Yo conozco mucha gente que me dicen, a mí el mejor vino me cuesta 120 pesos y es mi favorito. Claro. Está perfecto. Sí, totalmente. Es una pregunta muy compleja, pero bueno. Incluso nos podríamos meter el tipo de botella, el peso de la botella, las denominaciones de origen, eso sí, claramente nos habla de calidad, ¿no? Que encontremos algún sello de una denominación de origen reconocida, pero bueno, es un tema realmente complejo. Y para no perdernos del tema, estábamos en la fase gustativa. Yo la voy a hacer. Tenemos un vino muy, muy intenso en boca, con mucho sabor, llena por completo la boca de sabor. El cuerpo se siente. Yo a mí me gusta describir este tipo de vinos como golosos, como masticables, cuando la densidad es muy agradable. Es un vino claramente seco, fresco, la astringencia está presente, pero no lastima, sedoso. Tenemos presencia de taninos, tanto de las variedades de la mezcla, como estos taninos de barrica que están ahí muy, muy puliditos, ¿no? Y el alcohol está perfectamente integrado. Yo sí coincido, entonces, ahora sí contigo, Paula, esos 13, 13, 5 se sienten perfectamente. Sí, hablamos de los taninos también, de estos taninos pulidos, que es precisamente esta sensación que te deja el vino en los dientes, como cuando nos enjuagamos con astringosol, ¿no? Claro, es exactamente. Es una sensación muy peculiar. Y decimos que son pulidos porque no te lastiman, están ligeros, ¿no? Claro, esa característica es muy importante, ¿no? Que los taninos no sean agresivos. Y pues bueno, en la parte retronasal, estos aromas que logramos distinguir en el busto, se confirma toda la frutalidad, pero se marcan mucho más estas notas de crianza. Yo anticiparía una crianza de 6, 7 meses en barrica. No sé, Paula, ¿cómo ves esto? Sí, yo creo, yo me iría un poquito más. Posiblemente 9 meses y tal vez estaremos hablando entre 10 y 12 meses en guarda antes de comercializarlo. Yo creo que sí estamos hablando de unos 21, 21, 9 y 10, posiblemente 19, por ahí. Claro, sí, esto se nota, ustedes van a pensar que Paula tiene superpoderes, pero realmente es una cuestión de práctica y sobre todo analizar lo que estamos percibiendo, todos los estímulos sensoriales, con la teoría, con lo que hemos visto en otros vinos. Entonces, esto se anticipa con estas características pulidas del vino equilibrado. Y bueno, antes de terminar con este vino, vamos a hablar del maridaje, pero tenemos unas preguntas. Nos preguntan cómo saber o cómo calcular los grados de alcohol en un vino. Bueno, lo que hizo Paula es algo muy simple, pudiera parecer, pero requiere experiencia, ¿no? Tenemos que el alcohol se puede percibir en la fase visual, ¿no? Si tenemos un vino con esta adherencia en copa y sobre todo, pues las piernas o lágrimas que son estas gotas que caen adheridas a la copa. Ahora, durante la maduración se produce azúcar, durante la fermentación se produce glicerol, ¿no? Alcool y glicerina. Y dependiendo de la cantidad de azúcar, va a ser, y vaya, la intensidad de la fermentación, va a ser la graduación alcohólica. Entonces, un vino con buena adherencia, cuando las piernas tienden a caer despacio y de pronto son muy juntas, podemos anticipar esta graduación alcohólica de las que nos comentaba Paula. Bueno, Carolina nos pregunta, nos dice, si combinar este tipo de vino con postres, con chocolates, más bien es un comentario, ¿no? Nos dice que combinar este tipo de vino con postres, con chocolate, es maravilloso. Carolina es nuestra chef encargada del curso de repostería. Y, pues bueno, esta recomendación, créanme que yo la voy a poner en práctica y ustedes también deberían. Santiago Fisterra nos dice, ¿qué vino espumoso pueden recomendar? Te voy a dejar aquí, Paula, porque tú nos trajiste este vino. Bueno, ahorita, ¿quieres que ya sigamos con espumoso? Si quieres, le recomendamos alguno. Pues yo les voy a recomendar, por ejemplo, este que traje yo específicamente, que ahorita vamos a probar y vamos a hacer la cata de este vino, es Flor de Rain. No es muy comercial, no es un vino que sea, que se encuentre en cualquier lado. En precio calidad, la verdad, está maravilloso. Entonces, se llama Flor de Rain, pero lo pueden buscar en algunas tiendas especializadas o en algunos restaurantes de aquí en la Ciudad de México, está bien posicionado. Perfecto, vamos a ver si es cierto también lo que nos dice. Johnny nos pregunta y nos dice que está excelente que hayamos traído a una alumna, nos felicita y que el vino se ve delicioso, está ahí también. Les invito a que compren estos vinos, los consigan, la tecnología les va a ayudar a que pueden reproducir este video las veces que quieran y seguir la cata con nosotros de forma virtual. Y bueno, ya una última pregunta, nos dice Caramelo Sánchez, ¿qué es la astringencia? Tú lo dijiste muy bien, Paula, ayúdame. Bueno, esta parte que platicábamos tiene que ver también con los taninos, tiene que ver con esta parte que sentimos en la parte final, en boca. Esa es la astringencia del vino. Bueno, decimos que un vino tiene una astringencia equilibrada o que está bien astringentemente, cuando no te lastima, cuando no te atrapa. Esa sensación simplemente de sequedad en boca, de sequedad que se presenta en este tipo de vinos. Como cuando tú decías pruebas astringosol, incluso ustedes muerdan una semilla de uva, a una nuez, la sequedad que les deja en boca es básicamente la astringencia. Bueno, ahora sí, terminamos con este vino haciendo recomendaciones de maridaje. Si quieres decimos una y una. ¿Con qué se te antoja? Yo pondría, y yéndome un poquito, saliéndome más bien de lo común, creo que unos chiles en nogada podrían estar muy bien. Tienes crema, tienes la granada, tienes carne. Esta parte, creo que esa combinación sería muy buena y podríamos salir de lo común de pescado. De aves, etcétera, podríamos probar. Excelente, a mí me parece muy bien la temporada, como dices. Y sobre todo salir de lo convencional me parece adecuado. Los chiles en nogada los maridamos con vinos rosados, algunos vinos blancos, jerez, por ejemplo, algún tipo de jerez. Pero ¿por qué no probar con un vino tinto? Yo solamente cuidaría que escojan vinos tintos, que tengan buena crianza en barrica, porque la barrica suaviza mucho la astringencia, los taninos se vuelven más sedosos. Y como tenemos en el chile en nogada presencia de nuez, tenemos también la astringencia de la nuez, puede ser demasiado. Este tipo de vinos yo creo que quedarían bien. Y pues bueno, vamos a pasar directamente al vino espumoso. Si quieres, vamos a dejarles también una encuesta para que ustedes participen. Avísenos y escriban cuál es el tipo de vino que más les gusta, cuál es su vino favorito, ya sea un espumoso, un rosado, algún vino de postre. Y con qué lo maridan, con qué lo acompañan, cuál es la recomendación. Si quieres, yo sirvo y platícanos por qué elegiste este vino y algo que nos quieras contar. Bueno, como les platicaba hace ratito, creo que es un buen vino en la cuestión de precio y calidad. Es uno de mis vinos favoritos. Te hace quedar muy bien, ¿no? Para salir de... no quedar mal en alguna comida, etc. Es un buen vino. Entonces, aquí lo que vemos, por ejemplo, es... Pues la parte visualmente que tenemos que ver es el rosario, que sea permanente. Que la burbuja sea fina. Mientras la burbuja sea más fina, es de mejor calidad el cava, ¿no? Este es un cava de la parte de Penedés. Así es. Y tenemos 11, 5 grados de alcohol. La temperatura recomendable es 9 grados, más o menos. Más o menos, claro. Y bueno, esta es la parte, la verdad, por eso la escogí. Creo que, insisto, es un excelente vino. El rosario está permanente. Este color es importante verlo en este tipo de vinos. Es un color muy particular. Este amarillo, paja. Es importante para saber que es un vino sano, ¿no? Y que es importante también no agitar aquí. Claro, sí. No agitar la copa para no perder precisamente esta burbuja. Excelente. Sí, de entrada, no es casualidad que los vinos espumosos se elijan para celebraciones, para culminar una cena, una comida, para celebrar simplemente, ¿no? Entonces, esta característica de la burbuja es lo que queremos conservar. Sobre todo porque, bueno, da frescura en boca y es una parte muy importante que otorga el proceso de elaboración. Ustedes probablemente se pregunten, ¿la diferencia con champañas, cava? Simplemente hablamos de un proceso de elaboración similar, ¿no? Es básicamente el mismo proceso, este proceso que se conoce como tradicional o champenois. ¿Por qué no nos cuentas un poquito, Paula, de este proceso muy básico? Bueno, la única diferencia, o digamos, lo que diferencia es esta segunda fermentación. La segunda fermentación en botella y lo que va a ser, obviamente, que tengamos una gama más amplia, digamos, de olores e incluso de sabores, ¿no? Claro, y la burbuja que nos comentabas, de burbujas más finas, más integradas, de verdad es muy agradable en boca, ¿no? Es muy diferente una bebida gasificada de forma artificial a este tipo de vinos. Entonces, bueno, yo voy a continuar con la fase olfativa. En este caso, recuerden no girar mucho el vino para no perder la burbuja. Ahora, recomendaciones básicas de cata, la nariz lo más adentro de la copa que puedan y realizar olfacciones cortas, ¿no? No necesitamos llenarnos y saturar la nariz, sino lo primero que se les venga a la cabeza, generalmente es lo más acertado. En este caso tenemos un perfil, sí, frutal, frutas blancas, manzanas, peras también, algo ligeramente cítrico, ahí como cáscara de naranja, ¿no? Y levadura también tenemos ahí presente. Simplemente la levadura que hace la diferencia, ¿no? A lo mejor con un proceso Charmat. ¿Qué son vinos? Una segunda fermentación, pero en tanque. Un perfil, sí, más frutal, pero en este caso nos otorgan este tipo de notas, digamos, un tanto más complejas, ¿no? Una calidad aromática muy fina. Además tenemos vinos totalmente saludables. Entonces, recuerden en nariz siempre buscar defectos, si el vino huele a corcho, a humedad, a huevo cocido, a azufre, todo esto son indicadores de defectos, lo que nos haría terminar la cata, ¿no? Es un vino que no es óptimo para consumirse. Y pues bueno, ayúdame ya a terminar con la fase gustativa. Vamos ya a lo más interesante. Bueno, creo que yo me adelanté ahorita un poquito ya. Pero bueno, vamos de todas maneras a la parte gustativa. Claro. Está muy rico además. Está muy rico. La verdad es que, bueno, tiene un ataque amplio. Es un vino seco. De este tenemos el brut semiseco y el rosado. En esta ocasión escogí yo el semiseco. Pues obviamente está bien presente ahí, que es la sequedad. Ligero gulsor también, ¿no? Exacto. Una característica interesante. Y cuerpo creo que está bien equilibrado. Igual la parte de la acidez, la acidez bien marcada. Sin embargo, creo que para, insisto, celebraciones, este tipo de cosas queda maravilloso. Y de maridaje, yo se me iría como con lo ordinario, ¿no? Lo metería como un fondue, a lo mejor chocolate. Este también para preparar mimosas es maravilloso. Sí, claro. Es mezclarlo con jugo de naranja, por ejemplo. Y los maridajes que nos cuentas clásicos de postres a base de quesos, o incluso simplemente algunos quesos semimaduros. Sobre todo, sí se marida mucho con postres. Funciona también como aperitivo, pero yo me voy a salir un poco de lo común. De verdad, este tipo de vinos quedan muy bien con la cocina mexicana. La sensación de la burbuja un poco equilibra el picante y lo condimentado. Y yo les voy a recomendar que lo prueben con un mole, simplemente un mole poblano. Quedaría muy bien y nos salimos de lo tradicional. Bueno, vamos a continuar con preguntas. Gracias, nos dice Inés sobre la encuesta que le gustan los vinos semidulces. Pues bueno, en este caso Inés podría ser un vino que te guste semiseco. Es una clasificación para vinos de más de 16 grados hasta 20 grados de azúcar residual por litro que ya se sienten en boca. Sara Santillán nos dice que su vino favorito es el espumoso también, muy afrutados. De verdad, cómpralo, te va a gustar mucho. Débora Merino nos dice, nos manda saludos. Le gustaría saber si Paola aprendió todo lo que sabe con nosotros en estas clases en línea. Y nos manda saludos. Gracias, Débora. Yo tengo aproximadamente cuatro años dedicándome a la cuestión de la venta de vino. Al principio sí fue muy difícil, te soy honesta. La cuestión de las catas y todo, pues durante cuatro años vas perdiendo como que el miedo y los nervios. Pero sí me ha ayudado muchísimo, la verdad, la cuestión del curso en línea, como lo comenté hace ratito. Obviamente, pues salí aprendiendo mucho más de lo que sabía Débora. Excelente. Y dentro de sus muchos estilos hay uno en particular, que es el Jerez del tipo fino, que tiene una crianza muy particular. Una crianza biológica, involucra ahí más levaduras y todo esto. Todo esto se ve también dentro del mundo del vino. Otaru también nos dice que le gustan los vinos rosados, afrutados y nos recomienda de maridaje postres, especialmente un amus de mango. Un amus de mango. Que suena muy rico. Hace rato platicábamos de los maridajes, precisamente, y decíamos que, bueno, el maridaje es, pues como esta parte también, como si fuera una relación amorosa, cuando tenemos una pareja. Pues lo ideal sería encontrar una pareja con nuestras mismas gustos, características, etcétera, ¿no? Para que precisamente ninguno de los dos sobresalga y al rato no haya reclamos, ¿no? De muchas cosas. Entonces, decíamos que si, por ejemplo, yo lo que propuse de maridaje, pues fue precisamente, pues un fondue de chocolate, un mousse, podría quedar muy bien. Sin embargo, no quiere decir que no se dé bien, como comentó Isaac, el mole poblano, ¿no? Claro, sí, ¿no? Y de verdad, con la cocina mexicana, los vinos espumosos, sobre todo, no dulces, pero sí, por ejemplo, un brud, un semiseco. Yo lo recomiendo también, incluso, con una torta ahogada, ¿no? Un vino espumoso semiseco. Enrique Arjona nos dice, y yo comparto totalmente, que le encantan los vinos de Jerez, o los Jereces, también son de mis vinos favoritos. Jazz Navarrete nos dice que, en el caso del maridaje con cortes de carne, que sí es posible usar un vino espumoso. Yo te diría que la teoría, y de forma general, no se lleva ahora, pero el maridaje es una cuestión también muy personal, muy subjetiva. No vas a ver mal, si tú disfrutas un buen corte de carne y un vino espumoso, vas a ver bien. No, no te digo que te vas a ver mal. Pero, si nos vamos ya a la parte de teoría, lo que buscas, como dice Paola, en un maridaje es lograr sensaciones que no obtendrías probando, en este caso, la carne por separado y el vino por separado. Que aporten, que se complementen, que se potencialicen algunos sabores. En este caso, solamente se abría bien, lo que no podríamos decir que fuera un maridaje muy exitoso, pero tampoco no tiene ningún problema, ¿no? Y, pues bueno, ha sido todo. Yo creo que ya vamos a cerrar esta clase. Muchas gracias por acompañarnos. También quiero agradecer muchísimo a Paola por habernos acompañado. Muchas gracias. Cuéntanos rapidísimo cómo te pareció la experiencia. Padrísimo. Muy padre. Muchas gracias a ti, a los chicos de producción. Muchísimas gracias. Y, pues nada, nada más agradecerles a Gastronómica Internacional, todo su apoyo. Recomendar muchísimo el curso, chicos. La verdad es que te llevan de la mano y, en serio, lo recomiendo muchísimo. Muchas gracias, Paola. Espero que no sea la última vez que te tengamos por acá. Les quiero recordar también que nuestra próxima clase en vivo será con el chef Alejandro García. Nos va a enseñar a preparar tres tipos de ceviche. Esto es el próximo martes 22 de agosto. Los invito también a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Gastronómica Internacional en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, para que estén al pendiente de todos nuestros contenidos y no se pierdan absolutamente nada. Yo también voy a seguir contestando todas sus preguntas. Muchas gracias. Vía chat, así que no se preocupen. Y, pues bueno, por nuestra parte ha sido todo. Gracias, Paola, de nuevo. Y gracias a todos ustedes. Hasta la próxima. Gracias.